Hola amigos, soy Sergio Oliveira, Eduardo Vargas, ¿Cómo estás Eduardo? Bien Sergio, otra vez, justo. ¿Cómo andamos? Bien, bien. Oye, me preguntabas el otro día, la diferencia entre americanos y japoneses. Sí, es una duda que yo tengo, hablábamos en el otro programa de qué carro comprar, ¿no? Y dijimos marcas y por qué usado, por qué nuevo y eso, pero no dijimos si comprar japoneses o americanos, porque sí hay diferencias, ¿no? Hay mucha diferencia, hay mucha diferencia, mira, hay que platicar un poquito de historia, para que entiendan cómo están y por qué están, cómo están las marcas americanas y las marcas japonesas. Ya hablaremos en su oportunidad de europeos y coreanos, chinos, etcétera, pero hoy vamos a hablar de japoneses y de estadounidenses, para ser más correctos, más políticamente correctos. En los años 70, empezaron a llegar las primeras marcas japonesas a Estados Unidos, la primera que llegó fue Honda, y llegó con un acorde, el acorde era una cosa chiquita, 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 hatchback incluso, tenía muy poquita potencia, etcétera. Fue ridicularizado por los americanos, a ellos les gustaban los B8, los cochesotes y demás, y no le hicieron caso a los japoneses, pero los japoneses siguieron buscando entender al mercado, ya habían entrado antes con motocicletas, los primeros coches en llegar fueron eso. Luego, luego, no mucho después, entró Toyota, también pasó lo mismo, coches chiquitos, que ellos consideraban mal hechos, etcétera. Vino la crisis del petróleo, de finales de los años 70, y los coches chiquitos japoneses, resulta que no estaban tan mal, como ahorraban gasolina, la raza, digamos, estadounidense, decía, no, pues, hay que mirar a esos japoneses. Entonces, ese fue el primer boom de los japoneses en Estados Unidos, fue por la gasolina, por el precio de la gasolina, en la primera crisis de petróleo, a finales de los años 70. Luego, la gasolina volvió a ser barata otra vez, y ellos volvieron a comprar coches americanos otra vez. Pero, ahí ya se había sembrado la semilla del auto económico japonés. Y los japoneses, como eran criticados por su supuesta baja calidad, empezaron a trabajar con mucha disciplina en términos de manufactura, la calidad de fabricación. Y el objetivo de los japoneses era llegar a la fabricación de cero defectos. Eso fue muy conocido en Estados Unidos, una política de cero defectos. Chrysler fue la que más sufrió con ese tema, estuvo incluso cerca de la bancarrota. Entonces, Liya Coca llegó a ir al Congreso a pedir que tasaran con más impuestos a los coches japoneses, porque los que eran importados de Japón a Estados Unidos, o exportados desde Japón hacia Estados Unidos, eran coches que llegaban con un precio muy competitivo, mucho más barato de lo que se podía comprar un coche con nivel similar en Estados Unidos. Y ellos decían que eso se debía a una política hecha adrede por el gobierno japonés, de mantener el yen bajo, para que fuera muy competitivo el producto japonés una vez exportado. Como lo que acusan ahorita los chinos. Exacto, exactamente. Y fue un tema, Japón compró todo en los años 80. Sí, llegaban hasta que compraban equipos de béisbol. Así es, o sea, Sony se transformó en una potencia global, etc. Entonces, era el momento japonés, y eso empezó a crecer. Aunado a eso, aparece otro fenómeno, que fue causado por la Ford Explorer, que era el fenómeno de las SUVs. Empezaron a hacerse populares las SUVs, ya existían, desde siempre ha existido SUVs, pero fue la Explorer que empezó a hacerla popular, ya en la segunda mitad de los años 80. De hecho, casi ya a finales de los años 80. La gente empezó a decir, oye, es una camioneta, que antes se usaba solo en el campo, pero, pues, está nice. O sea, la cara ruda, más alta, y está padre manejar por arriba de los demás que veas, a los feligreses desde arriba del púlpiter, está muy bien todo eso, ¿no? Y les gustó, y el margen de utilidad de una camioneta, cualquiera, sea picape o SUVs, es mucho mayor que el margen de utilidad de un coche. Las camionetas son, por definición, más burdas. Necesitas cuidar menos su construcción. El gap, o sea, la distancia entre una parte y otra, es mayor. Al ser mayor, necesitas, repito, cuidar menos esa construcción, y esto deja margen a más dinero. Y como son más grandes y más poderosas, la gente piensa que son más caras. No, cuesta lo mismo producir un Explorer que producir un Focus. ¿Ah, sí? Claro. Estoy súper, súper sorprendido. Pero, por supuesto. Yo también pensaba, no, pues, más lámina, gastan más pintura, gastan... No, no, no. Por eso son más caras. No, cuesta lo mismo. No manches. Cuesta lo mismo, pero el margen es mucho mayor. Qué sorpresa. Entonces, como todo mundo piensa eso que pensabas tú, No, pues, vamos a comprar eso. Entonces, cuando ya empezó a pintar el coche japonés en Estados Unidos, los americanos dijeron, pues, que se queden con los coches. El Taurus, se da en japonés, que en México fue un fracaso, pero en Estados Unidos fue un súper éxito. El Taurus, el que se descomponía cada... Sí, sí, sí. En Estados Unidos fue el último gran coche, no camioneta, más vendido en Estados Unidos. Pero, ¿por qué si era malísimo? Aquí, allá no. Nada más aquí. Nada más aquí. ¿Por qué aquí? Ese es otro tema. ¿Cuál? No, perdón. Las... En una frase se los explico, aunque podemos extender después el tema. Las cajas automáticas en México son seis veces más exigidas que las cajas automáticas en Estados Unidos. ¿Cuál es el principal problema del Taurus? Sí, la caja. La caja, el principal, no el único. Entonces, eso se debía a la orografía mexicana, topes, baches, semáforos, etcétera. No servía para México. No servía para México. Pero allá era el coche más vendido. Empezaron a dejar de ser y el coche más vendido pasó a ser el Acor. Luego el Camry. El Camry tiene ya muchos años como el más vendido, el Acor le sigue de cerca, el Civic le sigue también, etcétera. Pero el vehículo más vendido, dentro de los cinco vehículos más vendidos en Estados Unidos, tres son pick-ups. La primera es la F-150 o la Lobo. Pero estamos hablando ya de esta actualidad. Ya de la... Ya la... La F-150... Nos platicaste la historia, pero ya ahorita en el 2015 que estamos, este dato que nos estás dando es de ahorita. Sí. Ah. Pero la F-150 tiene 32 años como el vehículo más vendido de Estados Unidos. Desde ahorita y de hace 32 años. El segundo más vendido es la Silverado. Camioneta. Camioneta. El tercero es el Camry. El cuarto es la Ram. Y el quinto es el Acor. Estos son los cinco vehículos más vendidos en Estados Unidos. En los últimos 15 años más o menos, 15, 20 años. Entonces la lista ha variado muy poquito. Casi siempre en ese orden. Entonces, ellos empezaron a concentrarse en eso. Y dejaron el mercado de los coches a los japonés. Los japonés siguieron perfeccionándose y ellos haciendo cada vez menos. Entonces, el nivel de calidad del vehículo japonés creció mucho. Y el americano bajó mucho. Tenían mucho margen. No necesitaban otra cosa. Nunca se preocuparon realmente con ser competitivos, por ejemplo, en Europa. Ni exportar. ¿Por qué? Porque ellos eran el mayor mercado del mundo. No necesitaban nada más. La arrogancia de, pues estoy aquí, soy un mega ejecutivo, gano de bono, millones de dólares al año. ¿Para qué? Porque la arrogancia terminó produciendo todos los problemas de la calidad de los coches en Estados Unidos. Y hoy apenas empiezan a intentar encontrar otra vez esa competitividad que algún día tuvieron y ya no la tienen. Entonces, hoy en día, el coche japonés tiene mucho menos problemas que el americano. Hoy para México, entre... Japonés. ¿Ya así de plano? Bueno, ¿qué hay de cierto de que abres el cofre de un americano y todo está así, y abres el cofre de un japonés y todo está perfectamente alineado? Ya no es tan cierto, ya no es tan cierto, pero sí fue cierto en los años 80 y 90, sobre todo en los 90. Hoy todos esconden el cofre con una tapa de plástico que se ve muy bonita, pero es más para esconder que otra cosa. Pero sí, eso era parte, o sea, el orden es parte de la calidad que los japoneses mostraron y que los americanos no podían mostrar. Entonces, sí, sobre todo en autos, los japoneses son mejores. En autos. Curiosamente, nunca lograron ser tan mejores en camionetas. Por eso, sobre todo en las camionetas de gran tamaño. Las chicas, sí, porque también ahí los americanos... Yo tengo una teoría de eso. Como Japón es pequeñito y sus calles son pequeñitas, como que yo pienso que no les interesaba hacer carros grandes, porque en Japón, pues iban a ser más estorvosos que a que ayudaran, ¿no? Esa es mi teoría, no sé. No, pero es verdad. Todo, de hecho, los coches son hechos de acuerdo con los propios países. Tú haces el coche primero para ti, y si a alguien más le gusta, qué bueno, lo vendes, ¿no? Pero tú haces para llenar tu mercado, y si tu mercado de origen es tu país, como casi siempre ocurre, y eso es verdad. Por ejemplo, las pick-ups de gran tamaño solo se venden en Norteamérica y en ningún otro lugar. Y Toyota tiene una historia curiosísima sobre la tundra. Los ejecutivos de Toyota, Estados Unidos, que está en Torrance, la región metropolitana de Los Ángeles, decían a Toyota Japón, hay que hacer una pick-up grande. No, 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 ya tenemos la Tacoma, la Tacoma carga hasta más que la Lobo y la... No, pero el mercado... No, no es necesario. No, el mercado no es necesario, el mercado no es necesario. Hasta que un día, como vieron que no iban el plano a convencer, porque los japoneses son muy así, son muy de... Solo voy a hacer algo que sea útil, sea necesario. Algo que sea superfluo, no. Probablemente sea fruto de la consecuencia, la consecuencia de la guerra. De la guerra que tenía que compartirlo. De haber estado tan mal después de la guerra, entonces empiezas a ahorrar todo y solo gastas lo mínimo necesario, y eso termina transformándose en cultura. Sí. Una forma de hacer las cosas, entonces los ejecutivos americanos y japoneses de Toyota, que trabajaban en Estados Unidos, decidieron hacer una convención en Texas. Hicieron esa convención en Texas, con alevosí y ventaja, donde iban a estar los meros meros de Japón. Y... Hicieron justo en un día, donde iba a haber un partido de los vaqueros. También con alevosí y ventaja, o sea, la diseñaron para que estuvieran ahí el día del partido de los vaqueros. Y hicieron la convención en un hotel a un lado del estadio. Terminaron la convención, a ver, les quería mostrar una cosa, y fueron a pasear por el estacionamiento. Y vieron el mar de pick-ups enormes, sin ninguna carga en la caja. Cero. Cuando vieron que esos vehículos eran mayoría en Estados Unidos, dijeron, pues sí, están locos, pero hay que hacer algo así. Porque necesitamos ganar dinero. Así nació la Tundra. Y luego nació la Titán. Pero Tundra y Titán nunca tuvieron el mismo éxito que las americanas. La Tundra es muy durable, pero ni es tan equipada, ni tan poderosa, ni tan fuerte en ventas como las americanas. Y la Titán es un fracaso. Que a ver si la nueva generación la rescata. Bueno, y por último, aquí para México nos recomiendas entonces, carros japoneses. Sí. ¿Y camionetas? Si son grandes, americanas. Americanas. ¿Qué estamos hablando? ¿Tonelada y media? No, estamos hablando de grandes en términos de tamaño, no de capacidad de carga. Es decir, F-150, Lobos, esas son las mejores, son las americanas. Entonces, si te dirías. Si es para cargar, la mejor es la Nissan NP300. ¿Para trabajo? Para trabajo. ¿Y para sentirme americano y acá? Las grandes, ¿no? Las grandes, Ram, Lobo y Cheyenne, esas son las más recomendadas. Bueno. Dale. Gracias, Sergio. Hasta luego. Gracias, Eduardo. Adiós. Eduardo, tú sabes que yo manejo coches nuevos todo el tiempo, probando lanzamientos, etc. Pero en usados, ¿no podemos encontrar usados? Una página buenísima, vendebien.com. Ahí pueden checar los autos usados. Tiene una comparativa de precios donde tú pones, por ejemplo, oye, quiero comprar este Versa. Y te dice si ese carro usado, si está más caro o más barato conforme la base de datos. Tiene un algoritmo ahí que te dice, pues, este carro está más barato o está más caro. Chequenla. Que el promedio de cada vehículo. Está padre. Me gustó la idea. Vendebien.com. Va. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.